En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte para increparlo, y le dijo, Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Inmensas enseñanzas, las que precisamente nos da el Señor en este día, ¿verdad? En primer lugar, miremos esas dos palabras. Tú eres el Mesías, es la confesión que hace Pedro. Señor, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Salvador. Y que eres puestada de Jesús, y tú eres Pedro. Y sobre esta piedra que eres tú, voy a edificar mi iglesia. Miren ustedes la gran lección que nos viene de todo ello. Si tú y yo queremos ser realmente cristianos, queremos ser realmente servidores del Señor, tenemos que confesar a Jesús, tú eres el Mesías, Señor. Yo creo en ti como mi Dios y Salvador. Y solo así el Señor me podrá decir, y tú eres fulano o fulana de tal, a quien le confío el ministerio presbiteral, o la vocación matrimonial, o le confío el apostolado, o le confío el que pueda hacer este y este y este bien. Es decir, es de ese diálogo profundo en la fe, como va naciendo el alma de todo apostolado. En la fe en Jesucristo, y por lo tanto, en que Jesús me llame a su iglesia. Tú eres Pedro, tú eres parte de la iglesia. Por eso ven y haz el bien. Pero, resaltemos dos cosas. Aunque yo confiese a Jesús, yo puedo pecar y puedo caer. Por eso, ¿viste lo que le pasó a Pedro? Pedro acaba de decirle a Jesús, tú eres el Mesías. Y después, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí. Estás pensando como Satanás. Es decir, por mucho que confesemos, somos tan débiles que a veces podemos caer. Y por eso, entonces, necesitamos, ¿verdad? Estar en constante sintonía con el Señor. ¿Y cómo estar en sintonía con el Señor? Pues te quiero contar algo. Hubo un hombre que murió por allá en 1221. Es un hombre que dejó un gran camino en la iglesia. La memoria que hoy celebramos, Santo Domingo de Guzmán. Era un hombre, pues, que llegó a reconocer como Pedro, Señor, tú eres el Salvador. Y el Señor lo llamó a su vocación y él dijo, aquí estoy. Y fue muy fiel. Pero, ¿sabes por qué? Oye lo que se dice de él cuando él es bellísimo. Dice uno de esos biógrafos, Cuando Domingo de Guzmán no estaba hablando de Dios, estaba hablando con Dios. Por lo tanto, si no queremos caer en la misma ironía en que cayó San Pedro, que Jesús tiene que decirle, apártate de mí. No estás pensando bien. Si yo no quiero llegar a ser infiel al Señor, ¿qué debo hacer? Oración. Hablar de Dios y hablar con Dios. Que yo sea realmente un verdadero apóstol del Señor. Hablando de él y hablando con él. Para que así mi vida tenga como ese gran equilibrio. Yo puedo hablar de Dios, pero porque hablo con él. Y yo puedo hablar con él, pues, porque hablo de él. Y así la vida se va convirtiendo en una vida de apóstol, en una vida de bien. Por lo tanto, hablas de Dios en tu hogar, en tu trabajo. Hablas de Dios con los tuyos. Y hablas con Dios para precisamente hablarle de los tuyos. Para hablarle de tu hogar, de tu trabajo. A veces las dificultades del hogar o del trabajo pueden realmente abrir un camino de horizonte si yo, hablando con Dios, le presento todo aquello que me inquieta. Por eso, Señor, hoy queremos aprender de Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de predicadores. Quisiéramos aprender de él a hablar siempre de ti y hablar siempre contigo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.